...cuenta de nadie, pero yo solamente sé que nadie me dijo, pero yo creo que voy bien, ¿verdad? Cáncer. Exactamente entonces, la luna, yo me llevo mi propia coordinación. Entonces tenemos el nodo norte, gracias por la dirección, gracias, Saturno está en Libra, ¿verdad? Ah, ya, sí, gracias. Entonces, pues bueno, una mano fantasmal que veo aquí en cámaras, resulta que ustedes deben de tener mucho cuidado en la comunicación emocional. Porque aunque la luna está, escucharon bien para todos los cangrejos que tengo aquí enfrente, que la luna está en cuarto creciente, que tienen ahí a Saturno, que va a llegar una persona de un tío hermano o alguien que han dejado de ver mucho tiempo y se la van a ver un poco tremenda y triste, porque esa persona que llega de fuera se torna agresiva para ustedes, y pues Saturno nunca se ha visto bien, porque eso significa que se agria, que se restringe y se limitan las conversaciones y las emociones ahí. Nada más cuidado con los Aries, bendito sea Dios que yo veo unos dedos angelicales que me marcan que después de ti cáncer...